Aquaman es una de las películas más esperadas por los fanáticos de los cómics y del universo DC. El sexto filme de la editorial y productora creadora de Superman y Batman, entre otros, se estrenó el último jueves en los cines argentinos. Dají que el viernes 14 a los 21.30, Warner Channel se sumerge en las profundidades del set para presentar el especial. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Esta nueva producción que DC Comics lleva a la pantalla grande cuenta la vida del hijo de la reina Atlana y heredero al trono Arthur Curry, Jason Momoa, alter ego del héroe acuático, que desde niño descubrirá sus poderes sobre el mar. Curry recorrerá un largo camino plagado de numerosos peligros y enemigos que acechan tanto su corona como el poderoso tridente de Atlantis para convertirse en Aquaman, el rey de los océanos. Gaby Cam, host de Warner Channel, conduce este especial para conocer todos los detalles de la película protagonizada por Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Jaya Adbul-Martin 2, Temura Morrison, Dolph Lundgren, Patrick Wilson y... Van, director de El Juego del Miedo, El Conjuro y Rápidos y Furiosos 7, se puso al hombro esta superproducción y aseguró en varias ocasiones que este fue el trabajo más grande de posproducción que ha realizado en su larga carrera, en una reciente entrevista con... La web de DC, One explicó el desafío que representó filmar una película que transcurre casi en su totalidad en las profundidades del océano, pienso en cuando estamos en tierra y caminamos, movemos los brazos hacia la izquierda y hacia la derecha para mantenernos en equilibrio. ¿Cuál es la versión de eso para los atlantes cuando nadan? El más pequeño movimiento los impulsará hacia adelante, como los tiburones o los delfines. Un simple pequeño movimiento muscular y se lanzan por el agua. A pesar de que es una fantasía, trato de traer la mayor realidad posible al mismo tiempo que todavía tengo un poco de libertad. Además, agregó, la gente me pregunta si grabo las cosas bajo el agua o si las grabo a cámara lenta para intentar capturar la naturaleza del movimiento bajo el agua. Bueno, no, estás pensando como un habitante de la superficie. Cuando eres de este mundo, no te mueves como nosotros. En su caso, son mucho más poderosos cuando están bajo el agua. Desde el principio, todos pensamos que los personajes debían moverse como lo harían en un ambiente natural para ellos. El mismo día del especial, Warner Channel propone vivir una jornada a pleno con la Liga de la Justicia. Por eso, ponderé en pantalopeliculas de los dos superhéroes emblemáticos de DC, el hombre de Icero, Batman Inicio y Batman, el caballero de la noche.